La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Bermeja anunció que en seis puntos se están interviniendo en la ciudad por el convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el fin de ejecutar la demarcación de estas zonas para disminuir los accidentes de tránsito y la tranquilidad de los peatones por estos lugares. Ya estamos ejecutando el convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un convenio que se está ejecutando en seis puntos críticos de la ciudad. Hoy estamos en la 24 conjuntamente con el barrio El Cerro en el colegio Castillo. Este convenio se está ejecutando en zonas estudiantiles para proteger la vida de los niños y adolescentes, con zonas peatonales para darle seguridad, para poder controlar el flujo, para poder salvaguardar las vidas. William Bustos, ingeniero interventor de proyecto, se refirió al desarrollo de esta iniciativa en el distrito de Barranco Bermeja. Estamos realizando en este punto señalización y demarcación y el mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Barranco Bermeja y mejorar las condiciones de transitabilidad para reducir accidentalidad. Se espera que la comunidad y los vehículos tengan en cuenta la señalización y tomen conciencia frente a la demarcación realizada en el puerto petrolero. Gracias por ver el video.